...con nuestra tarea. Por ejemplo, el molero de Tuzlaconche de Garito, la hermana del Chichén de los Ojo, en Guamantla, está aquí una receta de ella y una receta del cronista de histórico. Ese se había perdido por completo. Y hoy muchos colegas chefs no tienen esos restaurantes, esos tanquentes. Entonces, ahí es donde sí funciona el pescarte. Para retomar estas pórtulas coquinarias, porque sin duda la cocina tradicional nos puede salvar de esta epidemia terrible en enfermedades que tienen que ver con un consumo verdaderamente desordenado y excesivo de productos alimentos. Serán muchos petroleros enormes en las fiestas, de esa realidad que es como muy refrescante y no sabe al comentario de eso.